Con el gusto de saludarles, como siempre, querida comunidad, quiero informarles que propusimos ante el Congreso del Estado de Oaxaca establecer en el Código Penal, específicamente en el capítulo contra la libertad de expresión, primero especificar qué se entiende por la acción periodística y segundo, sancionar a todas aquellas personas que cometan un daño físico a las personas que están llevando a cabo su actividad de comunicación. Estamos proponiendo hacer sanciones económicas que van de 100 a 500 sumas y por supuesto de 3 a 5 años de prisión y que todos aquellos agresores o agresor reparen el daño causado. Esta propuesta se encuentra ahora en estudio en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Recuerden, mi correo de contacto, atencionyaricoaxaca.gmail.com. Buenas tardes para todos.